Que soy un derrotado Que sufro por tu ausencia Que lloro por tus besos Eso es lo que me han dicho Que cuentas tú de mí Que vivo en las cantinas Que duermo donde quiera Total que soy un paria Que pronto va a morir Y yo que soy el mismo Que se arrulló en tus brazos Recibo las noticias Y no sé qué decir Porque siempre la mujer Cuando deja de querer Nos desprecia y nos maldice ¿Por qué no sabe aguantar? Y si tuvo que llorar ¿Por qué diablos no lo dice? Ya ves, yo no reniego De todos tus insultos Lo que dijo el poeta Te voy a repetir Existen aves Que cruzan el pantano Y no se manchan Y tú sabes, mujer Que mi plumaje es de sol Porque siempre la mujer Cuando deja de querer Nos desprecia y nos maldice ¿Por qué no sabe aguantar? Y si tuvo que llorar ¿Por qué diablos no lo dice? Ya ves, yo no reniego De todos tus insultos Lo que dijo el poeta Te voy a repetir Existen aves Que cruzan el pantano Y no se manchan Y tú sabes, mujer Que mi plumaje es de sol De todos tus insultos Gracias por ver el video.